Un poquito de excitación Un poquito de provocación Un poquito de satisfacción Un poquito de alegría Un poquito de agitación Un poquito de conversación Un poquito de televisión Y mucho, mucho, mucho amor Un poquito de excitación Un poquito de improvisación Un poquito de imaginación Un poquito de alegría Un poquito de fascinación Un poquito de adoración Un poquito de contemplación, mucho, mucho, mucho amor Un poco, un poco, un poquito de todo Un poco, un poco, un poquito más Un poco, un poco, un poquito de gracia Un poquito, un poquito más Un poco, un poco, un poquito de todo Un poco, un poco, un poquito más Un poco, un poco, un poquito de gracia Un poquito, un poquito más Un poquito de complicación Un poquito de desilusión Un poquito de desolación, un poquito de tristeza Un poquito de obstinación, un poquito de suplicación Un poquito de aplicación y mucho amor Un poquito de desolación, un poquito de desolación Un poquito de desolación